Pero tengo una anécdota que es buenísima, buenísima, me acuerdo muchísimo, tengo varias. En Peto, Yucatán, transmitíamos una radionovela que se llamaba, no me acuerdo si se llamaba La sombra del caudillo, Jesús, alguna cosa, alguna cosa ahí, la radionovela, y era en Carrete Abierto, y entonces era tanta lo que la gente quería, la radionovela, que pidió Que se transmitiera sábado y domingo, porque era de lunes a ver, no, queremos que se transmita Sábado y domingo, porque queremos saber en qué va a terminar, bla, 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 y entonces Pues se transmitía sábado y domingo, por ahí de las 10 de la mañana, y estaba yo un domingo Plácida y cómodamente en mi hamaca, ahí en la casa, y empieza la radionovela, escucho Que la locutora dice, no voy a decir su nombre, dice la locutora, bueno y a continuación vamos A escuchar un capítulo más de esa radionovela, tal, boom, y ya, bueno, el operador de este lado, pues le da click y suelta a la grabadora y empieza, radioeducación presenta su radionovela, bla, 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 y empieza ya la radionovela, y había una escena de amor en la radionovela Que no sé qué, pero de repente yo empecé a escuchar algo medio raro, dije, espera, espera, eso que está ocurriendo ahí no es la radionovela, algo está pasando ahí, entonces mis orejotas radiofónicas, dije, algo está ocurriendo ahí, pues resulta que el operador y la locutora pues tenían ahí sus quereres, y entonces se pasa este canijo, se pasa a la cabina de locutores y empieza ahí con sus escarceos, pero ese no es el problema, pues todos tenemos escarceos, dejaron abierto el micrófono, entonces imagínate, no, espérate, no sé qué, no puedo decir los nombres, capaz que me escucho en algún día y los quemo, no, déjame que no se quede, y agarro yo mi bicicleta, y me voy, y llego yo muy discreto, muy caballero, llego yo dentro de las radios sin hacer ruido, y llego y clic, le cierro el micrófono, sigan con los subidos, aló, sí, le cerré el micrófono, me salgo, y empezó.